En este pequeño pueblo le quitaron el poder de su ejército a Miguel Hidalgo y también el poder eclesiástico que tenía. Después de la derrota del ejército insurgente en la batalla del Puente de Calderón, llegaron a esta hacienda, que es la Hacienda de San Blas. Actualmente se divide en dos partes. La Casa Grande, que actualmente es el Museo de la Insurgencia, en honor a la Ruta de Hidalgo, y tenemos las ruinas de lo que era parte de la hacienda y también está lo que es la presa, donde está la cortina y ahí hay más ruinas. Pabellón de Hidalgo formó un capítulo emblemático en la historia de la independencia de México. Esta hacienda data del siglo XVI. Caminar aquí en sus ruinas está increíble. Me acabo de encontrar... Me acabo de encontrar un pajarito. Casi lo piso. Me acabo de encontrar un pajarito. Miren, miren. Pobrecito. Casi lo piso. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito está! Uno de los espacios mejores conservados en la hacienda son las trojes y los molinos. Las trojes eran espacios de reserva, algo así como unas bodegas, lugar donde se almacenaba el grano o las moliendas. Esta hacienda también contaba con molinos de sangre, llamados así porque eran arrastrados por animales, ya sea mulas o burros. El día de hoy tenemos la oportunidad de visitar este lugar porque es el Museo de la Insurgencia. La verdad es que vale la pena visitarlo. El acceso es totalmente gratuito. Abre de las 11 de la mañana y abre toda la semana. Y pues podrán observar estos increíbles murales, piezas de la época. Les van a explicar cómo era la vida cotidiana en esos tiempos. Y hay muchos objetos en base a eso. El museo está situado en una finca del siglo XVII, construida como la Casa Grande. Posteriormente funcionó como una antigua escuela rural hasta que el museo fue inaugurado el 17 de octubre de 1964 por el aquel entonces presidente Adolfo López Mateos. Este museo cuenta con dos salas de exposiciones permanentes y un jardín botánico en el patio de esta hacienda, en donde podrás observar instrumentos de labranza, minería, textiles y objetos de la vida cotidiana. Algo que me llama la atención es que aquí en el jardín botánico tienen muchas cactáceas. Y quiero aprovechar para decirles que si algún día visitan el cerro o algo, no se las lleven. Están en peligro de extinción y de hecho con forma de delito federal. Y esas madres son traficadas a China, a Tailandia y los chinos les gustan mucho. Hace poco descubrieron, como tres años descubrieron una nueva especie y pues ahora también es de las más traficadas. De hecho si se dan cuenta acá podemos ver como la hacienda totalmente restaurada y aquí hay una parte que colinda con las ruinas que pues obviamente está totalmente derroída. Es bastante interesante. La iglesia la verdad está increíble, pero déjenme decirle que gracias a estos valores históricos y museográficos este complejo fue nombrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad e inscrito en el Camino Real de Tierra Adentro por la UNESCO. El Templo de San Blas fue construido en la segunda mitad del siglo XVIII, el cual destaca por su imagen de la Virgen de Guadalupe pintada por José Alcibar. La nave de este templo fue objeto de restauración completa y profunda, pagado por el pueblo y supervisado por el INAH. Ahora vamos camino a conocer la presa de San Blas. Algo que llama mi atención es que aunque la presa está totalmente seca, abajo de la cortina existe esta pequeña poza, de la cual yo pensaba que era escurrimiento del agua de la presa, pero al parecer hay un pequeño manantial que alimenta esta pequeña poza que se encuentra aquí. Aquí podemos ver los escurrimientos que hay de la montaña. Ahí hay unos escalones. No sé para qué funcionaba eso. Acá hay otro túnel. Aquí podemos ver cómo está totalmente húmedo y esa agua escurre de la montaña y hace que se llene aquella pequeña poza. Yo pensé que era como agua que se filtraba de la presa, pero la presa está vacía. Más bien es como un pequeño manantial o algo de donde fluye el agua. Y pues muchas de esas construcciones que vemos, pues es el cárcamo, el acueducto, con el cual la antigua presa surtía el agua hacia pabellón de Hidalgo, o lo que hoy es pabellón de Hidalgo. Desde el siglo XVIII, la ex hacienda de San Blas ya contaba con la presa, y sus aguas eran distribuidas a través de acueductos y canales hasta los molinos de la hacienda, tierras de cultivo y para otras actividades necesarias en la hacienda. Gracias a su historia e importancia arquitectónica, forma parte de los geositios de la UNESCO. Está bien chiquito aquí. Apenas se quepó. Y volvamos. Mis queridos carnales, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. Y nos vemos la semana que viene y que el viaje continúe. Adiós.